¿Listo? Vamos. Todos los años vemos enfermedad por arañazo de gato. Todos los años. Este año hemos sacado brucelosis por consenso de los pediatras de Team Medical. ¿Se acuerdan que estaba brucela y tifoidea? Bueno, no, ustedes no, porque los que vienen por primera vez a postular, no, pero siempre se dictaba brucela y tifoidea. Entonces, brucela, si lo que más se ve es arañazo de gato, chao brucela. Saqué la vaca, puse el gato. ¿Ya? Vamos con el gato. Enfermedad infecciosa de curso benigno causada por Bartonella Genselae, que se caracteriza por la inferopatía regional autolimitada. Ese es el principal concepto. Cualquier niño con FOT y que tenga un ganglio regional, no se olviden del gato, por favor. Cuidadito. Pero puede tomar hígado, puede tomar vaso, puede haber alteraciones neurológicas. El famoso síndrome de Porinot, que es la afectación ocular. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hay con esta enfermedad? Entre el 85 al 90% tiene un trastorno cutáneo y su nódulo linfático localizado cerca del sitio de inoculación. Me explico. Hay un FOT, seis días con fiebre, está internado. Todo es negativo. Señora, en la casa hay gatos, sí. Cuando el niño juega con el gato, juega a patadas con el gato. No, pues lo acaricia, lo carga. Entonces, lo primero que vemos es entre la muñeca y el hombro. Y el ganglio que más frecuentemente está afectado es el epitroclear. Obvio, pues, porque dice acá que es el más cerca al sitio de inoculación. ¿Y con qué juegas, pico el gato? Con la mano. ¿Qué es lo que más te araña? La muñeca, el antebrazo. Entonces, el ganglio que más crece es el epitroclear. Luego, los cervicales. Cuando alguien ha agarrado un gatito y tú al gatito te lo pones en la pierna, tales son las uñas del gato que atraviesa el yina. Si alguien, alguna vez ha agarrado un gatito, el gato se sube a tu pierna y cuando es gato pequeño tiene miedo de caerse. ¿Qué hace el gato? Clarito se siente en el muslo. El gato te agarró. ¿Qué más con el gato? Manifestaciones cutáneas. Lesión cutánea, inoculación primaria, 3 a 10 días después, comienza a haber unas pequeñas vesículas, luego unas pápulas. Y si tú te vas cuidadosamente a examinarlo, cuidadito con los pliegues interdigitales, los pliegues de la piel, cuero cabelludo. A veces, por alguna razón, yo no sé, los internos, o será porque tienen mucha chama. Oye, ¿hay un gato de gato? No, doctor. No, no hay, no hay. Y tú ya la experiencia, ya la experiencia con la mamá, ¿no? Señor, ¿hay gatos en la casa? No. No, 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 ya. ¿El segundo piso vive la mamá, el papá o viven los tíos? No, doctor, yo vivo en el segundo piso. ¿Quién vive en el primer piso? Mis papás. ¿Sus papás tienen gatos? Sí, tres. Es que el doctor, el jovencito, no me ha preguntado, pues. O sea, ¿tiene gato en la casa? No. ¿La mamá creen que está pensando que es enfermedad por gato? No le da importancia. La mamá te dice, no, en la casa no hay gato. Pero no te va a decir que en la vecina del tercer piso, en su hermano que vive en el cuarto piso, en los complejos multifamiliares, hay gatos. No te dice que cuando va a visitar a la abuelita que vive en el otro distrito, tiene gatos. Usted no me ha preguntado. No me ha preguntado por qué le voy a decir que tengo gatos. Son cosas personales. Hay gatos, sí. Pero doctor, no tiene arañazo el interno. ¿Estás seguro? Señora, quítenle el pijama. Quítenle el vivirí. Doctor, hace mucho frío. Quítenle el vivirí. Y búsquete con lupa. Cuello, oreja, cuello. ¿Y esto qué es? Listo, arañazo de gato. Les cuento. Era un interno espectacular. No, externo. Alumno de medicina espectacular. Lo mandé a hacer la anamnesis. Regresa. Voy con la abuelita y le digo, señora, ¿qué tal el alumno? Sí, doctor, excelente, muy buen alumno, muy respetuoso, todo. Pero un alumno muy callado. Era su segundo día. Hablaba muy poco. Yo decía, es tímido. No hablará, pues hay gente tranquila. Y la abuelita me dice, a propósitos de anamnesis, mal hechas. Doctor, el alumno es muy bueno, pero ¿sabe qué? Dígale, pues, que se saque el piercing de la lengua. Un alumno de medicina con piercing. Por eso era muy calladito la visita. Luchito, ven para acá. Sí, saca la lengua. El piercing. ¿Yo puedo prohibirle? No. Entonces, la recomendación fue muy salomónica. En este hospital, sin piercing, pero pones un pie en la avenida Angamo y te lo saca. O sea, cuando vengas a las 7 de la mañana, te lo sacas. A las 12 de la tarde, te lo metes. Chao, piercing. Ahora ya es médico. Y siempre le digo, oye, saca la lengua. O sea, así como al médico se le escapa, a los alumnos se les escapa más. Siempre el médico va directo. Doctor, tengo diarreas. ¿Por qué? No, no sé. Yo no le digo a la señora que ha comido. Le digo, ¿dónde fue el cumpleaños ayer? Ah, sí, doctor, en el colegio. Un compartir. Se acabó la anamnesis. Ya está. Por lo general, no piensen que todos los gatos que arañan dan enfermedad, por favor. Ahí está. Miren el eritema, ¿sí? Pequeños arañazos. Miren el eritema. Esto es up to day. Miren acá el ganglio. Así, solito, una enopatía. ¿Sí? Axilar izquierdo. Un paciente por enfermedad de gato. Ven, un poquito alargadita. El nódulo linfático, eritematoso. Está a punto, a punto de supurar. ¿Sí? ¿El tratamiento ha cambiado, doctores? No. ¿Sigue siendo? Acitromicina. ¿Sí? Acitromicina. 10 miligramos kilo día por 5 días. No ha cambiado nada con acitromicina. ¿Qué más? Ah, esto es cuando es solamente arañazo de gato con linfadenitis regional asociado a fiebre. Pero a todo niño con enfermedad por arañazo de gato, así solo sea un ganglio, tú le pides una ecografía abdominal. Y si en la ecografía abdominal te sale que hay compromiso de pato esplénico y comienzan a tener lesiones en el hígado del vaso, se convierte en una enfermedad sistémica por arañazo de gato. Ahí sí tienes que arrifampicina y un macrolis, un aminoblicosio. Repito, lo más frecuente es regional ganglionar con FOT. Acitro, 5 días. Todo niño con enfermedad regional, por más regional que sea, le pides una ecuabdominal. Si la ecuabdominal es negativa, se acabó el problema. Si te sale que es sistémico, con compromiso, el pato esplénico, se acabó. Tienes que arrifampicina y tienes que agregarle un aminoglicosio. Y luego de 6 meses, una ecografía de control. Gato. Vamos con Bartonella. La Bartonella también se ve una de las 500, ¿sí? La Bartonellosis, ya no es la Genselae, es la Bartonella basiliforme. Las especies son Berrucarum y esta otra de acá, acá está el mosquito, es la Lutzomia. En los pacientes pueden tener las dos formas, en la enfermedad de Carrión, la que mata, la sistémica, la anemia severa, ¿ok? En la fase aguda, la fiebre, la anemia severa, artralgias, mialgias, compromiso del sensorio. Acá te puede matar. También puede ser asintomática. Y la otra enfermedad, perdón, la otra forma es la verruga peruana, ¿no? Fase aguda, la fase crónica. La misma enfermedad. Ese fue el aporte de Carrión. Y las preguntas que vienen para Bartonella, generalmente en el banco de preguntas te hablan de Ancash. ¿No? La zona, la sierra central de Ancash, con fiebre, con anemia, con palidez, hemoglobina 6.5. ¿En qué está usted pensando? Bartonella. Bartonella. Tratamiento. Esta es página del Minza, tal cual, la he pirateado, tal cual, es Minza. Minza. Medicamento, disculpen, cipro, floxa, sino. 500 miligramos, tomes al día por vía oral. Eso de que en pediatría no se usa quinolonas ya está un poquito desfasado. Pero también tienes tus alternativas. ¿Ok? Bartonellosis. Yo creo que esto es lo más importante. El cuadro clínico en la pregunta de Bartonella viene así. Dime de dónde vienes, la anemia, la fiebre. Ese es Bartonella. Vamos con fiebre tifoidea, solamente en humanos, la salmonella tifi. Puede ser un portador crónico, obviamente por contaminación, por mala higiene. La cantidad de inóculos es un tema meramente académico. Penetra la mucosa intestinal. Atraviesa los vasos linfáticos. Comienza a ver una fagocitosis. Una vez que la bacteria llega a sebacteriemia, puede ser bacteriuria. Y lo terminas eliminando en las heces. ¿Ok? Raro es que un niño sea portador crónico. Más son los adultos. Por eso, las licencias para cuando vas a poner un restaurante, ¿qué te piden al cocinero? Que descarte estado de portador, se le piden una serie de pruebas. ¿No? Tifoidea vemos cada vez menos. Una que otra. Periodo de incubación, una o dos semanas. La clínica. Fiebre, pues. FOP. Cinco días con 39, 40 de fiebre. Seis días con fiebre a partir de las 4, 6, 8 de la noche. Está con 40 de fiebre. Frecuencia cardíaca, 80. No te pases. Por cada grado que aumenta la temperatura, la frecuencia cardíaca debe subir 10. Sin embargo, estos chiquitos hacen bradicardia relativa. 41 de fiebre. 78. No, pues. Eso no es así. Malestar, cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas. Esto hay que tener mucha suerte. Es muy pasajero. Muy pasajero. Puede llegar a encefalopatía, sí. ¿Cuál es el contexto de las preguntas de tifoidea que he visto en el banco? Siempre te regalan la pregunta donde dice, ingiere alimentos ambulatoriamente. Siempre en el banco. Las preguntas de tifoidea, 5 o 6 días de fiebre. Malestar, dolor abdominal. Y siempre termina la pregunta, ingiere alimentos ambulatoriamente. Listo, te regalaron la pregunta. Duración de los síntomas. Una, dos, tres semanas. Depende hasta qué fase llegues. Usualmente es autolimitada. Gracias a Dios. Pero puede haber bacteriemias si el niño es inmunocomprometido, desnutrido. Lo examinas, febril, un poquito deshidratado. Puede tener hepatodesplenomegalia. Puede haber altralgias, puede haber compromiso al sensorio. Chiquito con fiebre luce medio mal. No diré tóxico, pero luce medio mal. Y además, ¿qué creen? Cuando llega el quinto o sexto día de fiebre, ya el médico de la posta, con todo respeto, ¿qué le ha dado? Amóxipe. Ya te viene manipulado. Y si es piña, ha ido al otro médico al día siguiente o automedicado en la farmacia con cefaclor, qué sé yo. No crean que al hospital nos llega un paciente febril puro y virgen al sexto día de fiebre. La mayoría, ¿cómo llega? Automedicado, manipulado. Todo te echa a perder. ¿Sí? Desgraciadamente así te llega. Y la gente reniega. Pero doctor, ¿cómo es posible si lo he hecho ver con dos doctores en el distrito donde yo vivo? ¿Por qué no me dijo desde el inicio que era tifoidea? Señora, la prueba para tifoidea sale positiva al quinto día. ¿Por qué nunca el doctor que me vio el domingo pasado en Angamos me pidió aglutinaciones el día domingo? Porque la fiebre empezó el domingo a las 3 de la tarde y usted vino a las 4 y cuarto. Me vas a pedir aglutinaciones a la hora y cuarto de fiebre. La gente cree que, confíes, tienes que pedir análisis al toque. Tienes que explicar eso. Cuando es tifoidea hay bronca. La gente le echa la culpa al médico. No por comerse el chipapas con mayonesa en la calle. Complicaciones. Esto sí vemos, ¿ah? Pero las tresaminazas a las justas. 200, 400, 600. No es como la hepatitis viral 1000, 1500, 2000, 3000. Hepatitis tífica. ¿Se puede perforar? Por supuesto, segunda, tercera semana. Peritonitis, segunda, tercera semana. Hemorragia, segunda, tercera semana. Por supuesto que puede haber. Pancarditis, neumonía, pielonefritis, meningoencefalitis. La tifoidea es la famosa simuladora. Simula cualquier cosa la tifoidea. Por eso está en el grupo de FOT. Laboratorio. Hemograma. ¿Qué hay en el hemograma? Leucopenia. ¿Qué hay en el hemograma? Aeosinofilia. Cero eosinófilos. Tiene leucopenia. Le haces una reacción inflamatoria en heces. Puede haber hematíes. Puede haber mononucleares. Sí, pues. Cultivo de heces. Por supuesto, coprocultivo. Hemocultivo. Serología. Mientras no haya un falso positivo. Todo chiquito que se interna en el hospital. Confirmado con alucinaciones positivas. Doctor, cuarto día de fiebre. Le ha salido el antígeno O1 sobre 80. A los dos días le repetimos. Pero doctor, si ha salido 1 sobre 80. No, repítele. Y pum, te sale 160. Doctor, le salió 160 al quinto día. Repítele a los dos, tres días. ¿Cuánto le salió? 320. Listo. Se acabó. Tifoidea oleada y sacramentada para evitar eso de que haya sido un falso positivo. La serología de alucinación es inicial. Es decir, es para comparar. Cosa que a los dos, tres días, se duplica. Ya está corriendo el copro. Ya está corriendo el emo. ¿Sí? Tratamiento. Desgraciadamente, el clorofenicol ya está en resistencia. Las quinolones no solo son adultos. También la podemos usar en niños. Si hay formas graves, hay tratamientos endovenosos. Cuando se va de alta, nosotros damos ceftriaxona. Por eso está con rojo. Salmonellosis, fiebre tifoidea, ceftriaxona. 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 De la quinolona, la disque lesiones en las articulaciones son reversibles. Ya la quinolona en menores de 8 años no es una contraindicación absoluta. Ya no. Ya no. Ok. Entramos a tumores. Tumores. Signos y síntomas inespecíficos. Por favor. Quiero que lo vean esto pensando en sobrinos, en hijos o hijos de familiares. Esto debería estar pegado en todos los hospitales. Al igual que, dígame las 10 causas de inmunodeficiencia, también. Los 10 signos del alma para cáncer. En la universidad, nosotros no hacemos o no dictamos oncología en el curso de pediatría. La única diapositiva que siempre les pongo es esta. Y siempre les pongo esta pregunta para el examen. En pregrado. Siempre. No hay perdón de Dios que tú veas una anemia púrpura y fiebre y no le pidas una lámina periférica para ver un blasto. Siempre tu lámina periférica. Que tenga una adenopatía y que digas, ¡Ah, es gato! Es mononucleosis. Es Kawasaki. Cuidado. Chiquito tiene dolor de cabeza. Es que el doctor tiene su migraña clásica. Sí, pero le duele la cabeza cuando se despierta antes de ir al colegio. No negocien dolor de cabeza de las 5, 6, 7, 8 de la mañana. Y encima vomita. Si le duele la cabeza en el segundo recreo después del colegio, puede ser. Pero el dolor de cabeza matutino no lo negocia. ¿Ya? Una masa tumoral en el mediastino. Una masa tumoral en el abdomen. Protusión ocular. Dolor de hueso. Nunca me voy a olvidar el hijo de un colega. Trabajaba conmigo en el salud. Él es médico internista. Oye Héctor, a mi hijo le duele la pierna hace como un mes, mes y medio. ¿Qué has hecho compadre? No, el ovipoprofeno es que él es deportista, hace talleres. ¿Cuánto tiempo le duele? Más de mes y medio. ¿El dolor es bilateral en pantorrillas? No. Ah, no es por crecimiento. Cuando es dolor de crecimiento, es bilateral en pantorrillas. Cara posterior, después del colegio, el día que ha hecho educación física, después de su taller. Pero el chiquito tenía dolor en muslo. Era unilateral. Aislado. Cáncer. Murió a los 3, 4 meses. ¿Qué creen? Cuando muere el niño, les cuento como historia. Cuando muere el niño, la mamá me llama como a los 2 meses. La perdí, era un amigo. La mamá había quedado embarazada. O sea, justo en la época en que muere el niño, la mamá queda embarazada. Yo decía, ¿cómo es la vida, no? Te quita un hijo y te da otro. Es una niñita, debe tener 6, 8 años. Rosita se llama. Es imposible que no me acuerde. Cuando ves casos, pete acuerdos para toda la vida. No negocien dolor ocio. Localizado. Mal señal. Generalizado. Mala señal. Bilateral. Posterior. Pantorrilla. Puede ser. Negociamos. Y la leucocoria o estrabismo. Signos más frecuentes de cáncer infantil. Cuidadito, jóvenes. Entonces, como nos pide una fotito de tumor cerebral, recuerden, es segundo lugar por su frecuencia dentro de las neoplasias infantiles. ¿Cuál era lo primerito que hicimos ayer? Leucemia. Segundo lugar, sistema nervioso central. De todos ellos, ¿cuál es el más frecuente? Los sólidos. Esa es la incidencia anual y en todo chiquito que sospechas que le pides, TAC o resonancia magnética. ¿Cuál es el tumor más frecuente? Eso es lo que te preguntan. Es lo que te preguntan. El tumor más frecuente que venga de la glía es el astrocitoma. Miren, 75%. Yo creo que ese es el dato de oro. No creo que te pregunte. Dígame usted la clínica del astrocitoma. Dígame la clasificación internacional de cáncer por estadio para astrocitoma. No te pases. Eso no se trata. Pero sí dime al menos cuál es el más frecuente. Pero depende pues si es de la glía o es origen neuroectodérmico. Médulo blastoma acá es el más frecuente. Estos dos. Astrocitoma, médulo blastoma. Signos de alarma para cáncer infantil. Los chiquitos debutan con cefalea, gradual, gradual, matutina, náuseas, vómitos. Doctor, mi hijito tiene 7 años. Ya tiene migraña confirmada por el neurólogo. Pero ayer el dolor de cabeza era más. ¿En qué pienso? No en tumor. Pienso en ACV. Malformaciones arteriovenosas. Cuando empiezas en cáncer cerebral, recuerden, matutino, a levantarse. A levantarse. Astrocitoma. Ahí está. De las glías. Es el más frecuente. Hay una clasificación. La ubicación más común. Por favor. Cerebelo. Y obviamente el chiquito ¿con qué debuta? Con síntomas de hipertensión endocraniana. Con dificultad en la marcha y en la coordinación. Con dificultad en la marcha y en la coordinación. ¿Sí? Astrocitoma.